Cuidado con esa yegua que anda muy alborotada. Ya está el carril de los cuatro metros de distancia en el ruedo. Israel García en turno. Por ahí apretando en el cajón número uno. La yegua que va a traer en los lomos. Israel García. Le están corriendo el tiempo para apretalar. La infantil del Emiliano Zapata. El turno. Y se va a bailar. Se trajo pareja. Pues a darle al baile. Listo. Sale Israel García. No le hagas confianza. En el que te dije. No le hagas confianza. Nunca sabe. Nunca sabe. Nunca sabe. Nunca sabe el jinete. Cómo va a salir la yegua. brindan. Hasta que empiezan los reparos. ¡Allí está! Batallando Esa llegó agüera Para quedarse quitar el pretal Cuidado, cuidado Cuidado con las patadas porque Y como dice el dicho Ni patadas de yegua Ni mujer que quiera otro Ya la limpiaron Y ahora nos vamos a las vanganas a pie Rosendo González Ahí nos vemos Arrasendo Con un espectacular Chorreo de Rianna Presenta su mamá Los señores jueces Tienen la palabra Hoy porque trae mi sol Y trae carne y en su mano Y nos vamos a la segunda oportunidad Y nos vamos para la segunda oportunidad Los señores jueces Y nos vamos a la segunda oportunidad Y nos vamos a la segunda oportunidad Y nos vamos a la segunda oportunidad Oh, 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 oh.